Bueno, bueno, a ver, como le decía entonces, los vampiros, según cuenta la leyenda, eran bechas terribles inmortales con forma de personas, con grandes colmillos. Le chupaban la sangre a sus víctimas, que por supuesto eran personas. Imagínense a Drácula, que fue una historia creada en los 1700. Obviamente era un mito. Esto de los vampiros, que se creó en la Edad era para asustar a los aldeanos de ese entonces. Como todo mito, se inventaban hechos de los cuales eran muy creídos. La idea de los vampiros persigue a lo largo de la historia contemporánea. ¿Sí, Camila? Entonces, eso es un invento. Eso es un vampiro en el chico. ¿Estás re loco, te lo trajiste, no? Sí, yo qué sé. No sé. ¿Para vos hiciste uno vampiroso? No, o sea, no, no puedo pensar eso tampoco. ¿Ibas a decir algo, no? Sí, pero a veces si querías, si no, todo bien. Quería salir un rato conmigo un día. ¿Sí? ¿De noche? No, no, de noche no. ¿Por qué no? ¿Por qué hubo en la calle y eso? No sé, me da una cosa. ¿Cuándo te hagamos el inicio de entonces? Dale, sí, de más. ¿Hablaste con Esteban? No. ¿Y no pensás hacer nada? ¿Y qué querés que haga? Uh, vos mañana viene el conde y no sabés lo que hacer. No parecés hijo del gran conde Darwin. Vampiro de los vampiros. Tenés que pelear por la raza como lo hubiera hecho él. ¿Y eso hago? Pues no parece. Ya no sé qué hacer. Esteban está cada vez más rebelde. Pero no puedo decirte todo. Los vampiros estamos en tus manos. ¿Estás pareo? ¡Pareo, Luis! Ahora aquí, no voy a ni ponerle el vampiro. ¿Qué? ¿Se va? ¿Se va? ¿Sí? Estás en la casa, cartita para acá, cartita para allá. ¿Para dónde darnos, no? No sé. No sé. No sé. ¿Cómo se llama así? Para conocerse, necesitan besarte. ¿Qué? Lo fui en la plaza. ¿En serio? No es con típtalo. No sé nada. A ver, pilluelo. Hola. Che, perdóname por la taranza. Le traje el libro de filosofía. ¿Era, no? Sí, después. Una pregunta. ¿Qué hacemos hoy? ¿Sanimos? Solo dos. Pero vos sos normal. Hoy sentí a la chica fría. O sea, muchas chicas. Ay, déjelo. Ahora tiene novia. ¿Qué? ¿Vos también sabés ahora? Pero, todos lo sabemos. Bueno, ¿qué hacemos? O sea, donde quieran. Ya me sigo. No, la verdad es que yo no puedo hablar, en serio. ¿Por qué puede? Ay, me puede porque la novia me lo deja. No, nada. Pero en mi toque, voy a saludar, tiene que salir a un plazo. Después hablamos, pues. Dale, no tiramos, dale. No hay problema. No me metas. Nada, nada. Por saludos. Ay, qué lindo que están los balbones. Qué colores. Esteban, ¿cómo te fue? Más. ¿Cómo me voy? Vos siempre con tus problemas, Esteban. Esto es lo que hago, papá. Es lo que soy. Estoy harto de esta mierda. Ojo con lo dices, Esteban. Tus abuelos te están escuchando. Y que escuchen que somos vampiros. Que se enteren que los hombres los ganaron. Que fracasamos. Que perdimos. Basta, Esteban. ¿Basta por qué, papá? Estoy harto de esta mierda. Esteban. ¡Odio a lo que soy! Esteban. Esteban. Dejalo. Esto es por tu culpa. ¿Y mi culpa por qué? Porque tu padre es un mortal. Y ahí tenés los genes de mierda de los mortales. ¿Por qué desechales la culpa a mi padre? ¡No te rendís! Quiero mañana mismo una cena familiar. Esto se tiene que terminar. Bienvenidos, hermanos. Bienvenidos a la primera corte del año. Como primer tema, la guerra que estamos perdiendo. No podemos ocultarnos más. Debemos salir y derrotar a los hombres lobos. ¿Hay algún plan, alguna estrategia? Sí. Hay un plan. Decidlo. Tu hijo, Hugo, es la carnada. ¿Qué tiene que hacer nuestro hijo? Lo que hemos hecho todos. Luchar por la raza. ¿Y cuáles son esos pasos a seguir? Deberá casarse con una mujer lobo. ¿Con una mujer lobo? Aquí está todo lo que necesitan saber. Pero eso sí, por nada del mundo Esteban debe adquirirlo. No tuve tiempo. Está bien, que no te raro. No, no estoy bien, nada. ¿Y qué te pasa? ¿Estás grave? No, o sea, sí, mi primo y padre. No importa, no. Sí, no importa, aguantarme. Estamos tarde, vamos. ¿No hablaste con Esteban? No, todavía no lo vi. ¿Estás de acuerdo con lo que dijo el conde? De acuerdo o no, es lo que diga él. Si no, la raza se va a extinguir. Somos ocho vampiros en el mundo. Algún día se va a terminar. Pero vamos a ganar. ¡Esteban! ¡Vení! ¿Qué pasó? Ayer fue la corte. Sí, me dijiste que no fue y no fue. ¿Y qué pasó? Ya tenemos un plan para ganar la guerra. Buenísimo, papá. No cuenten conmigo. Esteban, vos sos un vampiro. La comunidad te necesita. Papá, somos ocho nomás. Ya está. Me la perdimos. ¡Basta! Nosotros somos ocho. Y ellos son doce. Todavía no perdimos todo. ¿Qué sabés son doce, papá? Soy el último vampiro de oro. Ya está. Terminó acá la raza. ¿Vos sabés lo que pasa? Cuando un vampiro muerde a una mujer virgen lobo. Sí, sí, papá. Sé lo que pasa. Se muerde un vampiro. Por eso, Esteban. Te tenés que casar con una mujer lobo. Usted es tan loco. Yo me voy. Esteban, tenés que hacerlo. Por favor. Perdón que llegue tarde. Vos querés que estemos juntos, ¿no? Sí, ya te dije que sí. ¿Qué pasa con eso? ¿No querés estar más conmigo? No, no es eso. ¿Cómo me siento más que bien? Pero podemos seguir así, Camila. ¿Así cómo? No te entiendo, Esteban. Sin que sepas la verdad, sin que... ¿Qué verdad? ¿Me estás engañando? No, no es eso, de verdad. No te puedo decir más nada. De noche te llamo y nos vemos. De verdad. Te amo. Chau. Esteban, menos mal que llegaste. Ahora no puedo hablar, por favor. Esteban, ¿te pasa algo? Nada. Mañana vas a conocer a tu futura esposa. Es la última mujer lobo que hay. Y está claro que ella no sabe que somos vampiros. Basta, papá. Por favor, de verdad. ¿Dónde está? Me dijo que iba a estar acá. Camila. Esteban. Esteban. Esteban, ¿só vos? ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Te joda, ¿no? Te joda, ¿no? Te joda, ¿no? Te joda, por favor. ¡Eso es un vampiro! Amina. Buen día, no sé cómo puede ser buenos días Trata de cambiar el humor esta, por favor Hoy vas a conocer a tu futuro Me importan muy pocos No querés que la raza siga, ¿no? Yo soy quiero Y te vas a casar con esa niña Ahí viene Carmelo Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿eh? Te presento a mi esposa, María Hola, encantado Y a mi esposa, Esteban ¿Está bien? Esteban, ¿te conoce? Es una mujer lobo Esteban ¿Qué se me está pasando? ¿Alguien me puede explicar qué está pasando? Disculpe, me toquí No, pará, Camila, pará Pará, Camila, pará No creo que me dijiste que era así Ahora es porque no puedo matar Junto a Esteban Está en la historia Por tu un carajo la historia, Camila No le hagas más difíciles, Esteban, por favor Yo no le voy a decir a mis padres que en tu familia son vampiros Pero no me busquen más Pero pará, jamás te voy a hablar, Camila No se acaba el amor Solo con decir adiós Hay que tener presente que él estará ausente No anula el recuerdo Esteban Esteban, ¿qué haces acá? Vamos, no, Camila, no aguanto más Esteban, si mis padres te ven, te matan Estoy muerto, si contigo vamos no, Camila, por favor No, Esteban, lo buscarían No nos van a encontrar, Camila ¿Por qué estás tan seguro? Cuando te mandan parte con mi cosa, contás cuenta que yo te amo Yo también te amo Y nos vamos no Esteban No Te quedamos bien Estamos juntos, vamos a estar bien, Camila Vamos no Vamos no, ahora Es la oportunidad que tengo para ser felices Esteban, ya, Esteban se fue, se llevó el libro ¿Cómo que se llevó el libro? Acá dice que cuando una mujer lo dice Y un vampiro, se aman Y son capaces de renunciar a sus razas Y se besan al amanecer Ambos se convierten en un anteltero Si esa mujer no le ha correspondido Ambos se mueren Yo te amo También Y beberá mi sangre Y beberás mi amor Nada hay pedida que te ame, que seas mía, si corre por mis venas la pasión, somos cerebelos de sangre, de muerte y de vida, somos cerebelos de un amor. Es tu belleza, la dueña de mi voz, la misma estrella que me acorraló. Fue mi destino, escrito con pasión, y con suspiros, soltarte me impidió. Y beberá mi sangre, y beberás mi amor, nada impedirá que te ame, que seas mía, si corre por mis venas la pasión, somos cerebelos de sangre. ¡Gracias!